Con todas las instituciones, nosotros siempre estamos en la disposición de prestarnos al diálogo porque de eso se trata. Es así como consideramos que podemos ir avanzando, atendiendo este problema y por qué no está bien. Por otra parte, no hay acercamiento relativo a esto que menciona el gobierno del gobernador. Sin embargo, pues bueno, nosotros estamos pendientes y siempre dispuestos para dialogar y bueno, con lo que decimos, siempre anteponiendo ante todo, sobre todo y por todo, los derechos de las personas desaparecidas y de los familiares. Y bueno, aquí nada más es que pues toda reunión, todo diálogo sea para ponderar a nuestros desaparecidos y a las familias al centro en todo momento.